Música Pero los hombres lo miran, y después cantan, yo no sé traslado, yo sé también la piel del ángel, y el serón caliente, pero no tengo miedo, sé gritar a estar, cuando la muerte se posa de su vida. Música La vida es mucho abuso de ti, yo solo vine a salvarte, dijo la muerte, la vida es mucho abuso de ti, yo solo vine a salvarte, dijo la muerte, yo yo yo, hace falta mucho valor para dejarse amar sin reservas, un valor que es casi heroísmo, la mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor, porque es cobarde y orgullosa, porque tiene miedo al fracaso, le da vergüenza, entregarse a otra persona y más aún rendirse a ella, porque teme que descubra su secreto. El triste secreto de cada ser humano, que necesita mucha ternura, que no puede vivir sin amor, el pensamiento desordenado, produce larvas llamadas iglesias y fantasmas llamados dioses, Su imaginación crea abortos excéntricos que agotan la razón y la vida y tienen como carácter general la estupidez y maleficiencia, por lo que son tristes frutos de una falsa creencia descarriada. La soledad forja, la soledad forja, un carácter fuerte y siniestro ante los ojos de los demás, no es que esté mejor ni que la crisis haya pasado, me han visto más estable, aunque la cara de estar desahuciado me preceda, he vuelto a la rutina, a reír cuando es necesario y a convivir cuando la situación lo amerita, no es que la tormenta haya pasado, mis demonios estén en silencio, al contrario, están gritando con más fuerza, me dificultan escuchar lo que ocurre a mi alrededor, pero he dejado de demostrar lo hundido que estoy, logro acomodar la careta de normalidad y volver a la rutina, digo que todo está bien, aunque mi vida se está yendo al garete, aunque mis demonios me empujen con más ánico al abismo, digo que todo está en orden, solo una mala noche de sueño es lo que afirmo cuando alguien pregunta por mi rostro demacrado, es mentira, he dormido más horas de lo aconsecable, pero mientras más duermo, más agotado estoy, pero nadie debe saberlo, solo estoy un poco distraído, lo siento, es lo que digo, cuando las voces de mis demonios gritan y me encarcelan sin parar, aislándome de todos los demás, afirmo que todo está bien, aunque sea una patética mentira, para quien mediadamente reconoce, pero es lo que continuaré afirmando hasta que el final termine de llegar, jamás rap carco, hip hop, crudo por Dios, dejaré de grabar, hasta que sin voz, sin alma, de tanto gritar, me vaya a quitar, la vida, mucho abuso de ti, yo solo vine a salvarte, dijo la muerte, la vida, mucho abuso de ti, yo solo vine a salvarte, dijo la muerte, pero es lo que continuaré afirmando hasta que el final termine de llegar, la cama rap carco, hip hop, crudo por Dios, dejaré de grabar, la maldita 668, La maldita 668.